Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Estáis? Este es mi siguiente reto y es un poco locura en la ronda 20 original, en esta acción. Ya sé que subí uno, pero bueno, lo voy a volver a intentar porque sé que esta vez puedo. ¿Qué nos va a salir? Pues a saber. O sea, ronda 20 y no doors. Ojo, no doors. ¿Que se me ha olvidado decirlo? No, no me va a... O sea, a ver. Objetivo juntarlos, ¿vale? Y ya está. Es un find a train o algo así. Vamos a ver qué nos sale. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Piensa, piensa, piensa. Haz un dolfín ahí, Feso. Eso lo retendrá. Que se me escapan. Oh, shit. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta. No me está gustando, ¿eh? No me pegues. ¡Lol! No me gusta, ¿eh? Esto de la ronda 20 aquí. ¡Ole! Que creo que lo he conseguido. Sí, lo conseguí. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera que matemos... Ahora voy a intentar pasar la ronda. Bueno, ¿a dónde la tiro yo? Quiero pasar de ronda. Pero es que no puedo. Bueno, para algunos esto será hasta fácil. Nada, me puedo. ¡Oh, yes! ¡Oh, Dios! Y un Gabú. Vamos a pasar de ronda. No me peguéis, por favor. O sea, menudo fail. Bueno, pero por lo menos lo he conseguido.